Cuentan que un poderosísimo rey en un país del Medio Oriente vivía orgulloso de su poder y le encantaba presumir de mismo. Además, quería que todos sus súbditos siempre reconocieran que era el más poderoso del reino y de todo el mundo. Pero un día, alguien dijo que el mago también era poderoso porque podía ver el futuro. Eso molestó mucho al monarca y entonces hizo que trajeran ante él al mago y le preguntó, ¿es cierto que puedes ver el futuro? Y el mago dijo, bueno, en ocasiones. Insistente el monarca preguntó, ¿podrías saber cuándo te vas a morir? Y el mago hizo un silencio, quizás pensando cuál sería la mejor respuesta para un rey tan prepotente. Y de repente dijo algo muy acertado. Bueno, majestad, el día exacto no lo sé, pero solo sé que moriré un día antes que usted. El monarca se quedó pasmado. Él había pensado que cualquiera que fuera la respuesta que dijese el mago inmediatamente después le cortaría la cabeza para demostrar que estaba equivocado. Pero ahora, él no creía mucho en esas cosas de los magos y el futuro, pero por sí o por no, mejor no matarlo. Así que no solo no lo mató, sino que lo invitó a vivir en palacio, cerca de él, donde pudiera observarlo, cuidarlo y tratar de que no muriese tan pronto. Así que desde ese día, el mago y el rey fueron inseparables. El mago se convirtió en su asesor. Y por esas cosas de la vida, cuando el tiempo pasó y fueron muy viejos y muy amigos, el mago murió un día y al día siguiente, quién sabe si por el destino, si por tristeza, por dolor o por darle la razón al mago, murió el monarca.